¡Bien, choboros! ¡Bien, choboros! ¡Oye! ¡Voy la vota de brasileño! ¡No, córdes! ¡Oye, cómbrate alto, carajo, chileno! ¡Voy! ¡Ahí está la posibilidad! ¡Voy! Si el fútbol es lo tuyo, vuélvete el mejor hincha. Alienta a tu club y colócalo en el top del ranking. Puedes ganar puntos, barras y muchas cosas más cada vez que alientas. Consíguelo en el App Store, disponible en Google Play. ¿Quieres tener una mejor sonrisa? ¡Anda, mundo ortodoncia! En Girón, Adolfo Martínez, 938 San Juan de Miraflores. Consultas al 987545279. ¡Anda, mundo ortodoncia! Contamos con todos los protocolos de salubridad. ¡Mundo ortodoncia! Muchachos, estamos hoy en el movimiento de silencio, respetándolo de cierta manera, pero conversando un ratito con ustedes. Perú hoy se juega su pase a la final. Estamos con mi papá. Misma escenografía, misma cábala, mismos polos, mismas chalinas. Hoy Perú tiene que ganar. ¡Pa! A nada de empezar. Hoy día vamos a ganar, no se preocupe. Al final del partido vamos a ver que hemos ganado y no hemos clasificado. Y nos vamos a jugar con Argentina, la final. ¡Epa! Vamos. Tomar chilenos. Mira, esta cosa es silencio. Tiene que ponerle la voz de la mañana. Un chileno. Toda la terna metrala chilena y la terna del bar paraguayo. ¡Pero estamos con silencio! Esta es una bronca para vos contra nosotras. ¡Bien corcito, hermano! ¡Bien corcito, hermano! ¡Pero! ¡Vamos a ver, Anito! ¡Ay, concha tu madre! ¡Bien, Anito! ¡Bien chato! ¡Ya Tite, está nervioso! ¡Vamos, Tite! ¡Ya viva fuiste! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tienes que hacerte sentir! ¡Tienes que hacerte sentir! Que esta arbitraja no va a ser bueno, ¿ah? ¡Afuera! ¿Quién hace eso? ¿Qué fue ese? ¡No, Dios mío! ¡Afuera, concha tu vida! ¡Afuera! ¡Vota afuera, carajo! ¡Ya, pita! ¡No pongan nerviosos a la gente! ¡Ya, pita! ¡No pongan nerviosos a la gente! ¡Ahora por intermedio de Neymar! ¡Neymar con Sergio Piña! ¡Bien, piña, vamos! ¡Bien, piña, carajo! ¡Bien, piña, carajo! ¡Eh! ¿Y eso de Neymar? ¿No es sancionable? ¿El de Neymar con la gerencia o eso? ¿Están pegándole por atrás? El partido más jodido va a tener aguantar 90 minutos, así va a ser movilado. No, pero los primeros 15 minutos son los más... Y después ya vienen... Es que tampoco contiene salirle a buscar a la decisión. No podemos salir a buscarlo, por eso. Tranquilo, muchachos. Vamos a ganar tranquilo, nada más. ¡Ya! ¡Ah! ¡Atención a Richard y... ¡Puta madre! ¡Sí! Pero a los tres, a los tres ya se la jugaron. ¿No podemos jugar con tres? Tres abajo. Mira, ellos hacen un pase rápido y te pasan los tres defensores. No sirven de nada. Pásenle corcito. ¡No se vayan todos! ¡No, meña! ¡Vamos! ¡Vamos a pisar lo que sea un poquito! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Bien, hermano! ¡Juega, Kale! ¡Juega, dale, dale! ¡Juega, juega! ¡No! ¡No se da buena gente! ¿Pero por qué Neymar tiene que hablar tanto, carajo? ¿Por qué? Porque le hacen caso, pero... Porque ellos agarran la pelota y... ...y hacen daño con la pelota. ¡Ah, pues! ¡Caramba! ¡Estamos con Neymar! ¡Señor, ¿dónde pueden jugar fútbol, entonces? ¡Jueguemos otra cosa, pues! ¡Ah, qué cosa, qué cosa, qué cosa! ¡Qué le ha hecho, qué le ha hecho, qué le ha hecho! ¡Ay, se tira! ¡Mírenlo, pues! ¡No va a pasar nada, señor! ¡Pateque, pateque! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buena chapada! ¡Buena chapada! ¡Bravo! 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 ¡No va a pasar nada, estoy tranquilo! ¡Madre! ¡No va a pasar nada de irnos por la serie! ¡Bien, por supuesto! ¡Se pierde en su pantalla, está por la parte de... ¡Bien, Lapadula! ¡Bien! ¡Al piso, hermano! ¡Así se juega! ¡Al piso otra vez! ¡Bien, carajo! ¡Dame siempre a Lapadula! ¡Dame siempre a Lapadula! ¡Dame siempre a Lapadula! ¡No! 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 ¡Chocis! ¡Exacto, hermano! ¡El pase tiene que ser exacto! ¡Márcalo, Dimar! ¡No, pues, papá! ¡Pero no lo matan, pues! ¡No lo matan! ¡Ay, carajo! ¡Tranquilo, Galeses! ¡Ya habito de hacer un partido en mi lado! ¡Viste el porteruano! ¡Viste el porteruano! ¡Tranquilo, muchachos! ¡Vamos! ¡Toque, toque! ¡Bien, chavolo! ¡Bien, chavolo! ¡Bien, chavolo! ¡Oye! ¡Voy la votada del brasileño! ¡La votada del brasileño! ¡Voy a entrar, hermano! ¡Señor árbitro, ¿qué le pasa? ¿Sí? ¡Señor árbitro, ¿qué le pasa? ¡Eh, chileno! ¡Chileno! ¡Carajo! ¡No me vengas a leer juevas ahorita, pues! ¡No jodas! ¡Este partido, no, pues! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Vamos, fue con más decisión! ¡Rompe! ¡Trajo, trajo! ¡Rompe! ¡Este lateral, rompe! ¡Fue para demorar el partido! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡A madre, Galece! ¡Te amo, huevón! ¡No jodas, Galece! ¡No vas a hacer gol, Neymar! ¡No! ¡Hoy día no! ¡Hoy día no, Neymar! ¡Hoy día no! ¡Hoy día no haces nada! ¡Hoy día no haces nada! ¡Nada haces hoy día! ¡Nada! ¡Lo que hizo Galece de otro partido! ¡Sí! ¡No! ¡Lo que hizo Galece de otro partido! ¡Doble tapada! ¡La de Richard Texel! ¡Esa era la de Richard Texel! ¡Ah! ¡Doble tapada de Galece! ¡Eso fue espectacular! ¡Lo de Galece! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pum! ¡Gol! 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 ¡Corder! ¡Oye! ¡Date con el brasileño! ¡Corder! ¿O no? ¡Vamos a la repetición así ensaya! ¡Ey! ¡Lleva con el brasileño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lleva con el brasileño! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Por eso tiro de esquina! ¡Te hago así la extiende el codo! ¡Eso no te haces hasta penal! ¡Hasta penal! ¡Dice esa huevada! ¡Sí! ¡Oye! ¡¿Cómo se se va?! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Qué suerte Diosito! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Ya! ¡Pero qué haces Ramos! ¡Ramos más seguro! ¡Garramos de estar en el partido! ¡Vamos Rizno! 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 Toma, vamos hermano No podemos fallar en los pastos Saca la múa y los frutos juntos, tanqueando Eso es lo que no le gusta ¡No, no! ¡¿Qué haces?! ¡Para, para, para! ¡Mate, mate! ¡Por Dios! ¿Qué pasa? ¡Por Dios! ¡Penal! Toma, topar, me llegas al bicho Arreglador, te ves Arreglador ¡Vamos! ¡Tobarte un amigo! ¡Tobarra! ¡Buen agentes! ¡Derecho! ¡Atención! ¡Richarlison! 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 ¡Parece disparo! ¡Ya! ¡Lárgala adelante! ¡Porque me estoy moviendo loco viendo esta huevada! ¡No! ¡Futa madre! ¡Caraj! ¡Vamos! ¡Dejen de ir sin precision! ¡Después! ¡Intenta Brasil con Neymar! ¡La partida domingo! ¡Pues no para venidas! ¡No jodas! ¿Es verdad? ¡Quítale la pelota! 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 A los tres se llevó Neymar. Desde casualidad se llevó a los tres. No sé cómo se pudo llevar a los tres por su madre. Se llevó a los tres de casualidad, carajo. La pelota le llevó de casualidad por su madre. ¡Echa de su madre, carajo! ¡Echa de su madre, carajo! ¡Echa de su madre! ¡No entiendo qué pasó! ¡Vamos a sacar una pelota mal, ¿no? ¡Ramos la divina! ¡Cállese, carajo! ¡Hace rato está sacando mal! ¡Nadie le pudo marcar el de los tres! ¡Nadie le pudo marcar el de los tres! ¡Carajo! ¡Ojos en la nuca para ver a Paqueta! ¡Es un golazo también! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tacáles sus troncaces! ¡Tacáles, carajo! ¡Nunca le podemos ganar estos colchazomales! ¡Nunca le podemos ganar estos colchazomales! ¡Madre! ¡No, muchachos! ¡Pero yo no sé que nadie está marcando bien! ¡Nadie le tiene miedo a Neymar para marcar! ¡Nunca le tiene miedo! ¡Mirán acá! ¡El respeto y el miedo! ¡La zozobra que tiene para marcar a Neymar! ¡Escúpenlo, carajo! ¡Intimidante, hay que tocar a Neymar! ¡No se le puede tocar! ¿Qué haces, Senano? ¡Salen, botar la pelota a uno y seguir! ¡Porque no salió nada! Ni al cueva, ni a nadie! ¿Qué haces, Galese? ¿Quién puede hacer Galese sin la defensa? ¡No se murió puesto en 3! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uno se murió! ¡Tienes goles que se quiera por jugar de Brasil! ¡No haces el primer tiempo! ¡Tienes goles que quiera por jugar de Brasil! ¡Sus eaten la golaz! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¡Ey! 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 Vamos a patearlos entonces, vamos a perder, vamos a patearlos también. ¡Carajo, ya fue! ¡Todos vimos que están tendidos! ¡No jodas! ¡Sabemos que están tendidos! ¿A qué nos llevan ese volumen? A ver, si no lo pueden tender hasta ahora. Si estuvieran transmitiendo en la radio, se han quedado tendidos dos jugadores brasileños en el peruano. Pero no, estamos en la televisión. Tenemos desde imágenes. Dime lo que pasa con careca cuando no veo. Dime lo que están, las sensaciones ahí. Comenta, espera en el mar, carajo. ¿Por qué no está asambrado para que lo revienten? ¡No! ¡Ey! ¡Bota, hermano! ¡Ya! ¡Ya bota! ¡Ya mucho toquecito, carajo! ¡Ey! ¡Por la amarilla, carajo! ¡No! ¡Pero la amarilla, Neymar! ¡Pero es a tu madre, hijo de puta! ¡Oye, chileno de mierda! ¡Pero pon la amarilla, pues! ¿Por qué? ¡Eso no es amarillo! ¡Eso no es amarillo! ¡Eso qué es amarillo! ¡Eso qué es amarillo! ¡Vaya al bar, presidente! ¡Pon la amarilla, pues, concha tu madre! ¡Vaya al bar! ¡Vaya al bar! ¡Cinco de una de las cargas! ¡Cinco de una de las cargas! ¡¿Por qué cinco?! No entiendo por qué cinco. ¡No ha habido nicarga, no ha habido nada! ¡Ya lo tengo, carajo! ¡Ay, no! ¡Pero, carajo! ¡Ay, no! ¡Pero está mal! ¡Pero está mal! ¡Pero está mal! Movimiento, el cuadro peruano, pelea Christian Cueva. ¡Corte! ¡No, corte! ¡Oye, cómran de algo, carajo, chileno! ¿Qué pasó? Ha paralizado las acciones el árbitro Roberto Tobar. No veo nada. Baja la cámara, pues, carajo. ¡Ay, güey! ¡Viva el pincho Paquetá! ¡Paquetá, eres un paquetá! Le costó mucho a Perón. Y se ha sentido, se ha sentido. El partido puede estar 2-0, tranquilamente. Pero... Para nuestra buena suerte... ¡Vete la voz, Coe! ¡Vete la voz! ¿Qué es, Eloy? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué? ¿Cómo no hay que tirar? ¡Caramba, Yoshimar Yotú! ¡Ya! ¡Patea nomás! ¡Patea nomás! ¡Ley, ley, ley! 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 ¡Ley, ley! ¡Ley, ley, ley! ¡Ley, ley! ¡Ley, ley! ¡Ley, ley! ¡Ley, ley! ¡Ley, camino oficial! ¡Revisen los programas de la hora Brutality! ¡FD Deportes! ¡La tribuna de Luigi! ¡Lui, camino oficial! ¡Compartan la transmisión! ¡Suscríbanse! ¡Denle like a la biorreacción del día de hoy! ¡Agradecimiento a todas las personas que nos dan sus buenos comentarios! ¡Sus buenos cariños! ¡Estamos acá para todos ustedes! ¡Perú pierde 1 a 0! ¡Pero todavía falta! ¡Pero todavía falta 45 más! ¡Pero falta 45! ¡Suficiente como para empatar y no irnos a los penales! ¡Y vamos a ganar! ¡No se preocupen! ¡Hoy es nuestro día! ¡Arriba Perú, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos Cuevita! ¡Así se juega! ¡Eso! ¡Eso es Cuevita! ¡Así se juega! ¡Ahí viene el gol! ¡Penal! ¡Penal! ¡¿No? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Sígui! ¡Llegaste! 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 ¡Gol! 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 ¡¡Gol! ¡Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Bien y lapadugla! No se preocupe, ahí dice el gol Antes de los 10 dice gola Antes de los 10 dice gola Lo firmo Si o no señor Tú me has dicho que vamos a ganar y vamos a estar Contra Argentina Muy bien Muy bien Está bien la padula, está bien carajo Bien Chaco Bien Chaco Bien Chaco No juega carajo Bueno pero Toma una personalidad, patear Pórdenme el gas Porque el tiempo va a comenzar a correr en contra Ahora Cristian Cueva la padula Ataca el gas Ay Ay Graciela, tengo dos palos No, casi Bien Graciela Bien Vamos con ganas muchachos Te veo con ganas Te veo animado No 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 jodas papá No jodas No podemos perder la pelota No podemos dejar que nos maneja Y se ponen nerviosito Se ponen nerviosito No saben que hacer, tres nerviosos Padula no te lesiones Está lesionado la padula Solito 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 puede ser de verdad Por eso que está pegando el dedo de cólera Está pegando Ay Ey Ey le ha dado Cobra Cobra pues Oye Mi botón Se clama el brasileño Eso, eso influye en el movimiento de Thiago Silva Por eso es que no se considera Porque No tiene la intención de mover a su presidente No se la ha sacado Yo te pongo el brazo, el codo así Ya, no te he puesto nada Te has chocado con mi codo No Tranquilo, tranquilo Tranquilo Juevita ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Hay mar de mierda A la cueva otra vez, carajo ¡Gol! 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 Bien, raciérrez Bien, raciérrez Bien, raciérrez ¡Vamos! ¡Baja el mici! Lo contó muy del mate Lo contó bien Al arco de Brasil Vamos, con un patín Es que no patien Es que nadie espera que patien así Que todos están esperando las pelotas. ¿Qué tienen? ¡Ahora Casemiro! El ataque de Brasil Ahí está Neila Y la Neymara se pasa con la espalda Con la espalda se pasa este cuente a su madre Qué puta Con la espalda y con la espalda Renato Tapia la marca No lo dejes, Renato Renato, no lo dejes Nada, nada, nada Si el García está jugando En su barrio ¿No? Está bien, hace rato Mierda, matea, no te jodas Hace rato Oye, ¿cómo se va a llevar? Bien, juega ¡Ey! ¡Cóbrale, pues, concha a tu madre! ¡Corso, cuidado! Nada ¿Qué? ¿Por qué? Bien, Corso, bien, Corso Háblale, háblale tú ¡No! Corne, corre, corre Corne, corre, corre, corre ¡Claro! Bien, Graciela ¡Pero cuál es la falta! ¡Pero cuál es la falta, carajo! ¿Cuál es la falta? ¡Vamos! ¡Entrate! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Es que chivorra, este pato no tiene peso! Mira, dice Nora Sí, está bien de peso ¡Oye, Nora, pero eso! ¡No, no tiene peso! ¡No, no tiene peso! ¡Nada! ¡No! ¡Jepzai! ¡Qué habla, Jepzai! ¡Oye, están viviendo juntos! ¡Oye, Jepzai! ¡Moda! ¡Están viviendo juntos! Está dominando Perú Uno para Brasil El cero para Perú ¡Claro, falta! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Has visto el gol! ¡Has visto el gol! ¡Vamos, vamos! ¡Has visto el gol! ¡Vamos, señores! ¡Un apoyo! ¡Un apoyo! ¡Una ayuda! ¡Una ayuda, por favor! ¡Vamos! ¡Has visto el gol! ¡Está Santiago Ormeño en el equipo peruano! ¡Gol! 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 ¡No la vimos como Loi! ¡Ganó solito Kale! ¡Ganó Alejandro! ¡Ganó Kale! ¡Ganó Kale! ¡Nadie va para el juego! ¡No Kale! ¡No hay 16 de gol! ¡Solo, papá! ¡Porque a Kale supongo que el arquero le saca un poco la... ¡A vos, Perú! ¡O un día en el fin! ¡O un día en el fin! ¡Déjate con el fin! ¡Nada en el corazón! ¡Puta madre! ¡Me quiste podrido con Neymar y sus caídas! ¡Profe! ¡No jodas! ¡Ya no le hagan casa a Neymar! ¡No le hagan casa a Neymar, ya! ¡Se ríe todavía! ¡Claro! ¡Usted sabe que le hacen casa! ¡Neymar no se le fue a quitar, ok! ¡¿Por qué se tiran? ¡Nada! ¡Las pregunté si hubo falta o no contra Neymar o él la vendió bien! ¡Lotub lo quiere bajar acá! ¡No hay ni falta! ¡Se tiró solo! ¡Se tiró solo! ¡Se tira, nomada! ¡No salta! ¡No salta! ¡No salta! ¡Controla Alexander Kale! ¡Para Santa María! ¡Va por ahí! ¡Papá! ¡Papá! ¡El Barra no existe! ¡El Barra para Perú no existe! ¡Cinco minutos más! O sea, el primer tiempo tiene 5 minutos y hoy día había el mismo demora y un culo de cambio. Y el cambio fue cantidad, por lo menos tenés mucho en 5 minutos hoy. Sergio Peña va a Perú, buscando arriba, Yaluca la Padula, Yaluca la Padula para el cuadro peruano, ahí está la Padula. ¡No jodas, pocha de tu madre! ¡Qué falta, mierda! ¡Qué falta! Está girando y se cae. ¡No, señor! ¡Las imágenes de América! ¡Qué pendejo, para decir eso es falta, po! Faltan 3 minutos, ¿ah? 3 minutos y medio faltan, ¿ah? 91 y medio empezó a aportar, porque ahí estaba toda la paralización. Faltan 3 minutos y medio. ¡No jodas! ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un robot, el menos uno de hace tiempo nos va a robar. Hay que seguir jugando, queda el tercer cuarto lugar, Perú se ha ido, me parece competir. ¡No, señor! ¡No podemos competir! ¡No, pero tiene que dar el tiempo exacto! ¡Fue con chatumar! ¡El David de los jóvenes está todo el tiempo! ¡Tiene que dar el tiempo exacto, pues! ¡Hapa! ¡Ha habido cantidad de cambios! ¡No, y no, ni ves! ¡No, parado el segundo tiempo! ¡Anda, de empezar los cinco minutos! ¡No jodas! Bueno, señores, no se cumplió lo que queríamos, pero esperamos para el tercer puesto, y creo que vamos a ganar en el tercer puesto. No me gustó el arbitraje, papá, me parece que faltaban dos minutos más, pero bueno, este en Brasil, Perú dio todo lo que tenía que dar, la línea de tres nos dejó siempre dudas, si queríamos un marco habríamos puesto un volante más, pero ya, bueno, ya está con el retraso. Miren, en el primer tiempo no ha habido tantos cambios y han dado cinco minutos, en el segundo tiempo ha habido cantidad de cambios y no dan también cinco minutos. No dan cinco minutos, pero nos roban un minuto y medio, porque el minuto y medio de que estuvo paralizado por la falta de no sé de quién, no lo compensaron, casi un minuto y medio o dos minutos, pero no lo compensaron, bueno. Es Brasil, es Copa América, semifinales perdimos, vamos por tercer puesto, de todas maneras la violación sale sí o sí, no ha sido el partido que esperábamos, pero bueno, seguimos adelante, papá. ¡Arriba Perú! Ya, tranquilo, no más. Bueno, señores.